Cosa tutu, maldito de Rafa Mendoza Yo le voy a poner una vacuna a usted Pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar Yo le voy a poner una vacuna a usted Pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar Lo que yo, lo que yo, lo que yo te voy a meter A ti no te va a parecer Pero cuando lo tengas adentro Serás una máquina de coser ¿Por qué te voy a dar y te voy a hacer? Te la voy a sacar y te la voy a meter ¿Por qué te voy a dar y te voy a hacer? Te la voy a sacar y te la voy a meter Yo le voy a poner una vacuna a usted Yo le voy a poner una vacuna a usted Pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar Yo le voy a poner Black Music Yo, yo, yo soy el negro que viene arrasando Con la puya loca vengo vacunando Yo soy el negro que viene arrasando Con la puya loca vengo vacunando Con la puya loca que se vuelve loca Se mete en tus boobies, se mete en tu boca Pero qué pasa si la puya está loca Tu hermana está buena y ella se equivoca Yo le voy a poner una vacuna a usted Pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar Yo le voy a poner una vacuna a usted Pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar Te va a poner la vacuna a usted Te va a poner la vacuna, la vacuna contra el cacho Te va a poner la vacuna cuando tú hueste borracho Cuando duerme borracho pues tirate del desmacho la vacuna Si no te gusta, mamá, entonces no me lo toque. Si no te gusta, mamá, entonces no me lo mueva. Si no te gusta, mamá, entonces tú no me asare. Si no te gusta, mamá, entonces toca quietarte. Y yo le voy a poner una vacuna a usted, pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar. Yo le voy a poner. Yo soy el negro que viene arrasando, con la puya loca vengo vacunando. Yo soy el negro que viene arrasando, con la puya loca vengo vacunando. Con la puya loca que se vuelve loca, se mete en tu bubi, se mete en tu boca. Pero qué pasa si la puya está loca, tu hermana está buena y ella se equivoca. Yo le voy a poner una vacuna a usted, pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar. Yo le voy a poner una vacuna a usted, pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar. Yo tengo tu vacuna, yo te voy a vacunar. Yo tengo tu vacuna, yo te voy a vacunar. Yo tengo tu vacuna, yo te voy a vacunar. Oye, 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 oye. Una vacuna a usted, pa' que aprenda a respetar y no se ponga a inventar.